Bueno, ahora aquí ya se está quedando un poquito atrás todo eso, quiero que vean la gran cantidad de árboles que hay en la parte de atrás. Miren, pues andamos visitando toda esta parte, la vida es bella y pues todos los lugares hay que respetarlos, hay que preservar la flor y fauna que hay en ellos, hay que respetar a las personas, independientemente si sales o no sales, puedes salir solo acompañado, la gente va a respetar si la respetas, la gente va a ser buena amiga si son amigos y si no se puede pues habrá más lugares en los que se pueda pero siempre hay que respetar, no tener esos problemas con nadie.